Mi nombre es José Coronado, soy lingüista y profesor investigador en la dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo el gusto de presentarles la exposición TENEC, Fragmentos de la vida cotidiana de mi autoría. Esta exposición estuvo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en los primeros meses de este año 2020 y ahora llega a ustedes a través de diferentes plataformas digitales del INAH y también se presenta en la Feria Internacional de Lenguas Indígenas Nacionales 2020 que organiza el INALI. El TENEC se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz y el INALI considera que hay tres variantes, TENEC del Occidente que es el de San Luis Potosí y el TENEC del Centro y Oriente ubicados en el estado de Veracruz. En último censo que fue el del San Luis Potosí, quiero mostrar en imágenes pues el contexto, aunque en fragmentos de las comunidades en el día a día y parte de la convivencia y colaboración en la que amablemente me reciben para realizar mi trabajo que es el registro de la lingua. La exposición es el resultado de un proceso de campo, de trabajo de campo de tres años. Las agrupé en siete secciones. La casa, la cocina, las personas, las plantas, los animales, el mercado y los caminos. Cuando estuvo lista la exposición y las fotos sentía que faltaba alguna cosa y fue que le mostré las fotos al maestro Luis Flores, quien amablemente colaboró conmigo para realizar los textos que le dejaban esas imágenes. Así que el resultado fueron unos textos breves pero maravillosos que reflejan a través de la lengua su cultura y su pensamiento. Cada texto introduce a cada una de las secciones. Gracias. Quiero agradecer a José Victoriano y Paula que me reciben en su casa, a Martiniano Flores y a las comunidades que me abren las puertas también de su casa. Agradezco también a Julio Alfonso Pérez, director de Lingüística, que ha apoyado este proyecto desde el inicio, a la Coordinadora Nacional de Antropología, Paloma Bonfil, y al director del INAH, Diego Prieto. Por último a todas las personas que han hecho posible y han estado involucradas en la realización de esta exposición virtual y esta etapa virtual de la exposición. Por último quisiera decir que si puedes quédate en casa, colaboremos para que regresemos lo más pronto a la normalidad y mientras tanto disfruta de esta exposición. Gracias. Gobierno de México